Hola, ¿cómo están? Nosotros somos L. Chicos y hoy nos encontramos en nuestra emisión especial desde la iniciativa de la Escuela Camina Saludable del proyecto Estilos de Vida Saludables de la Secretaría de Salud del Distrito de Medellín. Hoy nos encontramos aquí en el Cerro de los Valores. Y bueno, mi nombre es Jocelyn Rosso. Y mi nombre es Laura Sofía Altapec. Y cuéntanos, Laura, ¿en qué consiste la estrategia Estilos de Vida Saludable? Bueno, Estos Estilos de Vida Saludable es una estrategia de movilización social de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín, cuyo propósito es motivar a los habitantes de la ciudad a la práctica de hábitos saludables para el mejoramiento de su calidad de vida, generando acciones que aporten a su bienestar y de quienes le rodean. Asimismo, la estrategia promueve la práctica de siete hábitos saludables, los cuales tienen amplios beneficios en la salud de las personas y se convierten en factores protectores de enfermedades cardiovasculares. ¿Y quieres saber cuáles son? Primero, cuidado de la salud bucal. Ah, yo quiero saber cuáles son. Segundo, alimentación saludable. Tercero, reducción del consumo de alcohol y espacios libres de humo. Cuarto, promoción de la actividad física. Quinto, cuidado de la salud mental. Sexto, salud sexual y reproductiva. Séptimo, cuidado del medio ambiente. Y empezamos con Alex y Alba Meri, que nos van a contar sobre el cuidado de la salud bucal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alba Meri González. Mi nombre es Alessander Guisao. Y en el día de hoy le vamos a hablar de uno de los hábitos de vida saludables, que es el de la salud oral. La salud bucal es mucho más que una sonrisa bonita, con dientes blancos y parejos. Pues permite que las personas puedan cumplir funciones esenciales, como alimentarse, comunicarse, socializar y expresarse. Y expresarse adecuadamente en el día a día. Además, contribuye positivamente al bienestar físico, mental, social, en general, al desarrollo del ser humano. También es muy importante, Alex, decir que es tan fundamental el sentirse bien. Dar ese gusto de poder, en el aspecto que sea, que esté en el momento, uno poder tener una sonrisa al tener una buena higiene bucal. Ahora, queremos hablarles sobre los elementos que se deben utilizar para tener una buena higiene bucal. El primero es la cera dental, que se debe utilizar de la siguiente manera. Aproximadamente 30 centímetros de cera dental, se envuelve en los dedos índices y se presiona con el dedo pulgar. Se introduce entre diente y vientre y se lleva al extremo de la encía. Se limpia, se saca, se lleva al otro extremo de la encía, se limpia y se saca. Y así sucesivamente, con todos los dientes y las muelas. También el cepillo de dientes, que es también muy importante, porque este cumple la función de sacar de diente y diente los residuos de alimentación que hayan quedado. ¿Cómo es el cepillado? Se cepilla de arriba para abajo y de abajo para arriba se deben cepillar los dientes. Y las muelas en forma circular. También es bueno usar crema dental, es bueno también que tenga flúor y usar en pocas cantidades. También es muy importante resaltar que hay que tener una buena alimentación, como consumir rutas, ensaladas, algo que contenga proteínas, reducir el exceso de dulces. Y también, periódicamente, visitar el oncólogo. No importa que tengas tu dentadura bien, pero para una previa revisión. Esperamos que les haya gustado mucho. ¡Ah, dale! ¿Y sabías que hay una canción para motivar más que todo a los niños para que se cepillen los dientes y se lo sepan cepillar bien? ¿Tú te la sabes? Mira, te la voy a enseñar. Como decía, el cepillo le echas la crema dental y luego vas a empezar a cantar. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Y la lengua de adentro para afuera como barredora, porque la lengua también es muy importante para tener una buena higiene bucal. Bueno, esperamos que hayan aprendido algo y la importancia que tiene mantener una buena higiene bucal. ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias, Ale y Alba Omeri. Esa información también nos sirve para saber que la salud bucal no es solo tener dientes bonitos y tener buen aliento. Ahora, nuestro reporterito Matías nos va a hablar sobre la alimentación saludable. Hola, mi nombre es Matías Urrego Valencia. Hola, soy reportero de Telechicos y hoy les voy a hablar sobre la alimentación saludable. La alimentación saludable no solamente es de comer frutas como tanto las verduras. También es como hacer otro tipo de cosas, como ejercicio, practicar algún deporte. Y por lo tanto también la alimentación por los años, pues también afecta a los años. Como de los adultos, es como una alimentación muy diferente que de los adolescentes de cualquier edad. De 50 para arriba. De 50 para abajo. Y también les recomiendo que dejen de comer grasas, comidas rápidas, jugos artificiales, productos procesados. Y también así, mejor empiecen a tomar agüita, tomar jugo natural, comer frutas y hacer ejercicio. Bueno, eso es todo por hoy. Chao. Muchas gracias Matías. Muchas gracias Matías. Espero que con esta información podamos mejorar nuestros hábitos alimenticios y junto con estos, nuestra salud. Y seguimos con Danilo que nos va a hablar sobre la reducción del consumo de alcohol y sin mi valentina sobre los espacios libres de humo. Hola, mi nombre es Danilo Galarza y soy reporterito de Telechicos. En el capítulo de hoy, que es especial por ser estilos de bebidas saludables, yo les quiero hablar sobre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Desde la Secretaría de Salud de Medellín tenemos una creencia y es que normalmente el consumo de alcohol ha estado muy bien aceptado socialmente a la hora de eventos especiales como bautizos, primeras comuniones, confirmando que todo ha sido muy bien recibido socialmente. Y eso es un impedimento al avance. ¿Avance en qué? En unas áreas que para mí son muy puntuales, que son a nivel personal y social. ¿Esto qué quiere decir? A nivel personal, que hay deterioro físico, mental, a nivel social. Puede causar accidentes, altercados violentos, entre otras cosas. También puede afectar laboral y académicamente, que puede ser impuntualidad, incumplimiento con nuestras responsabilidades, diferencias con nuestros compañeros, puede afectar a muchas cosas en general. Y por último, y no menos importante, en la salud. Puede causar demencia, deterioro físico, puede causar también hipertensión y también algo que se llama el envejecimiento prematuro. ¿Qué significa eso? Que las personas se envejecen mucho antes de lo que se espera. Mucho gusto, mi nombre es Benilo Galarza y aquí les doy paso a mi compañera Signy Valentina. Hola, mi nombre es Signy Valentina y soy reportera de Telechicos. En esta emisión especial de estilos de vida saludable les voy a hablar de promoción de espacios libres de humo. El tabaquismo es uno de los principales riesgos de enfermedades pulmonares y cáncer cardiovasculares. Que nos gustaría tener de unos espacios libres de humo, que tengamos buena actitud, que no nos dé alguna oportunidad de tener algún incendio o algún accidente y algún infarto. Bueno, hasta aquí eso ha sido todo por hoy y recuerden que no fumen. Y recuerden que yo soy Signy Valentina, chao. Muchas gracias Benilo por compartirnos sobre los riesgos que tiene el alcohol en la salud y cómo nos podría afectar en el trabajo y en el colegio. Y a Signy le agradecemos por los datos los cuales nos pueden ayudar a prevenirnos de enfermedades producidas por el tabaco y el cigarrillo. Ahora, nuestra compañera Elizabeth nos va a compartir sobre la actividad física. Hola, mi nombre es Elizabeth López Oriba y soy reportera de Telechicos. Hoy le vengo a hablar sobre un estilo de vida saludable, la actividad física. Esto se refiere al movimiento cómforas de los músculos esferéticos. El desarrollo de este hábito es el ánimo de las personas que incluyen cuando hacen comportamientos físicos o actividades físicas día a día. Esta actividad física incluye elementos como intensidad, duración y frecuencia. Los beneficios físicos de esta actividad son fortalecer corazón y vasos sanguíneos, fortalecer la apariencia física y beneficios mentales son Reduce el estrés y fortalece el ánimo de las personas. Bueno, yo soy Elizabeth López Oriba y soy reportera de Telechicos. Chao. Muchas gracias Elizabeth por esta información. Realmente la actividad física es muy importante, no solamente para mantenernos en forma, sino para estar saludables. Y seguimos con Brian, quien nos va a hablar sobre el cuidado de la salud mental. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Londoño, soy reportera de Telechicos y el día de hoy voy a hablar sobre uno de los estilos de vida saludable importante que es la convivencia y la salud mental. En este preciso momento la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está teniendo en cuenta bastantes cuidados para toda la población mundial, donde en este momento se está viendo bastante ejemplarizada el proceso de que tengan mucho cuidado. ¿Qué pasa con eso? No se está teniendo en cuenta de que los padres y los acudientes de las demás personas, de los jóvenes, lo que sucede es que en este preciso momento no están teniendo cuidado con ellos, por eso se están teniendo unas alternativas de solución para la prevención de diferentes enfermedades, ya sea el suicidio o ya sean enfermedades diagnosticadas psiquiátricamente. Para ello, en este momento tenemos algunas alternativas donde las personas pueden buscar ayudar con sus padres o con alguna persona que en este momento tengan conocimiento o también tenemos una alternativa bastante segura que es la línea del 106, donde se va a comunicar 24-7 con algún especialista en la salud para que tengan un mayor cuidado y dependiendo de la categoría que en este momento se tienen, se va a tener una priorización para ellos. Recuerden que mi nombre es Brian Londoño, soy reportera de Telechicos y esto es todo por hoy. Muchas gracias Brian, porque creo que casi nadie sabía sobre la línea de atención. Y ahora vamos con Steven, que nos está hablando sobre el cuidado del medio ambiente. Muy buenas tardes chicos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Steven Incapié, soy reportero de Telechicos y estamos en el especial de Estilos de Vida Saludables con el tema de Cuidado del Medio Ambiente. Un tema súper importante que debemos tener en cuenta en nuestra vida diaria. Primeramente, ¿por qué? Porque a veces no hacemos como un ahorro de nuestra agua, nuestra energía, además de tener en cuenta que el agua en estos momentos está súper escasa. Otra parte súper importante para el cuidado del medio ambiente es evitar arrojar la basura y echarlo a los botes correspondientes, los cuales son el negro, el blanco y el verde. ¿Qué serían las tres R's? Que serían reciclar, reutilizar y reducir. Bueno, ya habiendo dicho esto, una parte también de todo esto de el cuidado del medio ambiente sería también aumentar en las viviendas, aunque no se crea, hay muchas viviendas que todavía utilizan fogones a leña, sería importante introducir a esas casas, gas natural para evitar así, que hagan humo innecesario, así afectar mucho al medio ambiente. También tener en cuenta disminuir mucho, hacer fogatas en el bosque, intentar en lo menos posible arrojar las basuras al piso. Esto es muy importante, algo que suele suceder mucho en nuestras localidades, las quebradas o ríos, los escombros, basuras y todo esto por el estilo, normalmente la gente lo suele arrojar hacia estos sitios. Bueno, yo creo que esto sería todo por hoy, recuerden muchachos, siempre tiren la basura en su respectivo lugar y les agradezco mucho por su tiempo. Mi nombre es Steven Incapié, nos vemos en otra ocasión, muchísimas gracias. Muchas gracias Steven, toda esta información es demasiado útil, porque con toda la contaminación que hay en la actualidad, es necesario comentarla para comenzar a trabajar en el cuidado del medio ambiente. Y seguimos con Juliet, que nos hablará sobre la salud sexual y reproductiva. Hola, mi nombre es Juliet y soy reportera de Telechicos, y en este especial de estilos de vida saludable, les hablaré sobre la salud sexual y reproductiva. Los derechos sexuales tratan de tener nuestra sexualidad de una forma autónoma y libre, y de evitar los embarazos no deseados, de no sufrir discriminación por nuestra sexualidad, por nuestro género y por nuestra orientación sexual. Y los derechos reproductivos tratan de tener acompañamiento en la maternidad, de tener información sobre los métodos anticonceptivos, y de tener también acompañamiento en caso de una interrupción de embarazo. Esto ha sido todo por hoy, recuerden que mi nombre es Juliet y soy reportera de Telechicos. ¡Chao! Muchas gracias Juliet por informarnos sobre los derechos sexuales y reproductivos. Ahora vamos con nuestra sección especial, que es la entrevista. Hoy tenemos a Nati, quien viene de la Secretaría de Salud del Proyecto Estilos de Vida Saludable. ¡Hola, Nati! ¡Hola, Nati! Gracias por la invitación. A ti, por venir. Por favor, preséntate. Bueno, mi nombre es Natalia Gil, y yo soy la profesional del componente Iniciativas Comunitarias del Proyecto Estilos de Vida Saludable de la Secretaría de Salud de Medellín. Bueno, dime, ¿qué otros tipos de programas hay en Medellín, aparte de la Escuela Camina Saludable? Bueno, les cuento un poquito sobre esto, que es un proyecto muy, muy chévere, porque desde el Proyecto Estilos de Vida Saludable, lo que hicimos fue una convocatoria en la que invitamos a diferentes organizaciones comunitarias a que nos contaran acerca de sus proyectos que ellos realizan al interior de sus comunidades y que promueven estilos de vida saludable, lo que ustedes han venido hablando a lo largo del programa de día de hoy. Entonces, resulta que la Escuela Camina Saludable fue uno de los proyectos que participó en la convocatoria y se ganó esa convocatoria. Y gracias a eso es que han podido desarrollar diferentes actividades en las que se promueven habitos como la alimentación saludable, la actividad física, el cuidado del medio ambiente. En total, este año estamos desarrollando 18 iniciativas en todo el territorio de Medellín. Incluso tenemos iniciativas del Corregimiento de Santa Elena, del Corregimiento de San Antonio de Prado y del Corregimiento de San Cristóbal. Son 18 organizaciones comunitarias que presentaron sus proyectos y que hoy por hoy están realizando actividades con diferentes tipos de públicos. Tenemos iniciativas que están enfocadas en niños de primera infancia, o sea, niños de los 0 a los 5 años, en adolescentes, en jóvenes, en adultos mayores, e incluso también se están viendo beneficiadas personas pertenecientes a diferentes comunidades étnicas, tanto indígenas como afrocolombianas. Qué interesante. Y bueno, con una pregunta ahora más personal, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Lo que más disfruto es ver cómo las personas realmente aprenden todas las cosas que se están enseñando a través de estas actividades. Y eso no es algo que solamente queda para la vida de ellos, sino que ellos también comienzan a replicar en sus familias. Entonces, una persona que asiste a una actividad en la que están hablando de alimentación saludable, comienza a alimentarse muy saludablemente ella misma, pero también comienza a decirle a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus abuelos, a sus tíos, miren, vamos a comenzar a comer más saludablemente, miren, vamos a consumir hoy una fruta. Incluso hay iniciativas que, por ejemplo, están desarrollando actividades donde hacen recetas tan locas como, por ejemplo, un postre de remolacha. Entonces, comienzan a desarrollar ese tipo de hábitos, no solamente para ellos mismos y su beneficio, sino también para todas sus familias. Y eso, la verdad, lo disfruto mucho y me llenó mucho en mi trabajo. Mira qué rico esos postres. Imagínate, son súper creativos. Postre de remolacha, arepa de remolacha, también han hecho lasañas de berenjena, dulce de frijol. Son unas recetas súper creativas. Y de verdad que uno comienza a ver cómo ese tipo de recetas hacen que, por ejemplo, los niños chiquiticos que no comen verduras comiencen a comer verduras en estas recetas tan creativas. Y eso también lo empiezan a consumir sus propias familias. Y, Nati, dime, ¿quieres anunciar algo más al tema? Bueno, no. A todos hacerles la invitación a que participen de las actividades que se están desarrollando a través de estas iniciativas. Y a las organizaciones, animarlas a continuar trabajando en temas de salud y bienestar. Porque de verdad que se logra un impacto muy positivo no solamente en las personas, sino también en todas las familias. Muchas gracias, Nati, por toda esta información que nos acabas de dar. Y, bueno, también gracias por haber estado aquí acompañándonos hoy. Un aplauso para ellas. Muchas gracias a todos por la invitación. Y muchas gracias por ver el canal el día de hoy. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen un like. Y hasta la próxima. ¡Chao!